Julio César Valentín se fue hace unas cuantas semanas del partido de la liberación dominicana. Se puede decir que fue una salida que impactó a un punto tal que usted siente que fue un acontecimiento que ocurrió en ese partido justo después de la salida de Leonel Fernández. Valentín es una figura respetada y admirada en ese partido. Hay una faceta, por ejemplo, de intelectual que no todo el mundo conoce hacia afuera, que quienes lo trataron en el partido conocen de él. Por eso lo distinguen. Para otros que no estaban muy cerca de eso, pues dirán, bueno, se fue Valentín, gran vaina. Pero bueno, miren, aquí hay un asunto porque Valentín había tejido o se habían tejido narrativas en torno a él de que tenía un asunto con Minú, de que tenía un convenio con otros partidos, de que el PRM estaba apoyando a Minú y que parte de ese apoyo conllevaba arrastrar a Julio César Valentín, pero que finalmente Valentín terminó haciendo su acuerdo directamente con el gobierno. El hecho de que Temístocles Montaz saliera diciendo que sería un gran error político para Julio César Valentín terminar en el PRM, eso yo en particular lo vi como una comprobación, como un checklist de que iba a terminar ocurriendo de esa manera. Él invitó a los medios a una rueda de prensa en donde iba a revelar cuál sería en lo inmediato su próximo paso político. Llamó atención que la invitación estaba impresa con los colores del partido de gobierno, lo cual a no pocos les hizo pensar de que en efecto sí o sí el hombre se iba para el PRM. Lamentablemente fallece su progenitor y Julio César Valentín tiene que postergar eso, suspende la rueda de prensa por razones más que obvias y eso momentáneamente se queda en el limbo. Ahora bien, la información que yo tengo es que él se va para el PRM y a un punto tal de que no es que se va, es que ya está en el PRM y que falta la información oficial sobre eso y que será eventualmente candidato a algo, presumiblemente candidato a alcalde por Santiago. Eso es lo que se le habría propuesto desde el partido de poder. Ahora, ¿cómo afecta esto a Abel Martínez, que es el candidato del PLD al menos momentáneamente? Miren, aquí hay un factor que se busca concatenar con esto y es lo, digamos, lo funesto que fue para Abel esas declaraciones en las cuales él tildó de, digamos, de inapropiadas las declaraciones del gobierno dominicano a Estados Unidos. Miren, con toda seguridad, Estados Unidos no esperaba una respuesta tan contundente del gobierno dominicano porque los gringos no están habituados a eso, no están acostumbrados a eso desde los tiempos de Balaguer. Balaguer sí lo hacía, pero ni Leonel, ni Hipólito, ni Danilo Medina se manejaban en ese criterio con los gringos. Para mí incluso ha sido de sorpresa ver cómo un aprendiz, como un parvenu, digamos, que a simple vista evoca ser un individuo hesitante, ha dado esta respuesta tan contundente al gobierno norteamericano. Esa declaración que hizo Abel no le convino. Pero lo que iba en línea de tiempo, y aquí es donde el tiempo adquiere importancia vital en la política, era un segundo golpe en donde Julio César Valentín le comunicaba a la población que iba a pasar al PRM. Ese es el segundo golpe que le venía a Abel Martínez. Él reculó el tema de la neumonía, que ya no podía faltar Noelia Hacin, ya hablando del estado de salud de Abel Martínez, no en términos muy gratos que digamos. Parece ser que ella se va a dar a eso, pero amén. Ese era el segundo golpe, señores. La guerra entre Abel Martínez y Julio César Valentín está apenas comenzando. Y esa guerra le dará a Julio César Valentín la satisfacción personal de llevarla desde una posición en la cual él entiende que tendrá con qué enfrentar a Abel Martínez, y que a menos políticamente se las comenzará a cobrar. La gran piedrita en el zapato de Abel Martínez, fuera del PLD, será sin dudas Julio César Valentín. Ese es un pleito políticamente casado. Oiga bien, políticamente casado está ese pleito de Julio César Valentín y de Abel Martínez. Ahora bien, hay un aspecto que está ocurriendo internamente en el PLD, y yo voy a hablar de eso justo ahora. No sin antes recordarles que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos para la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y que está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Señores, ¿cuál es ese factor que está ocurriendo que es sumamente interesante en el partido de la liberación dominicana? La guerra psicológica que están llevando precisamente Abel Martínez y Danilo Medina. Oigan bien, una guerra psicológica. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, al hecho de que últimamente usted está viendo a estos dos individuos que andan casi para arriba y para abajo. Dos elementos que hasta hace poco, cuando Abel Martínez, el candidato, frecuentaba al expresidente y líder del partido, usted veía que el lenguaje corporal del líder del partido era equidistante del de Abel. Rehuyendo, digamos, la empatía física, si se quiere. Hoy en día no es que ande muy distinto a eso, pero por lo menos se ve que están haciendo acciones en conjunto. ¿Qué pasó aquí que ameritó un giro de Danilo? En verdad, el giro es de ambos. Porque lo que está ocurriendo aquí es que Abel Martínez, oigan estos señores para que, caramba. Lo que está ocurriendo aquí es que Abel Martínez finge haber sido cooptado por Danilo Medina y Danilo Medina finge que le está creyendo la farsa a Abel. Oigan bien, se los voy a repetir otra vez, así como también les recuerdo que el agarra 4 del lotedón es la forma más fácil de hacerte millonario, porque con solo pegar cuatro números te llevas 25 millones de pesos. Eso es el agarra 4 del lotedón. Oigan señores, le voy a repetir el juego psicológico otra vez. Entonces, resulta poco difícil de creer, pero ese es. Abel Martínez finge haber sido cooptado o convencido por Danilo. Entiéndase, sí Danilo, me convenciste, es verdad, yo voy a hacer todo lo que tú digas. Y Danilo Medina finge ante Abel Martínez que le creyó el cuento. Yo espero que después de esta segunda reiteración usted comprenda cuál es el juego psicológico de poder que se traen esos dos entre manos. Lógicamente, un asunto así en un punto X tendrá a explotar, porque uno de los dos ejecutará una acción que va a romper esa armonía aparente. Yo quiero pensar que una persona tan brillante e inteligente como Francisco Javier García, que es el director de campaña de Abel Martínez, está al tanto de eso. Está al tanto de esa doble simulación que se traen entre manos ambos elementos. Porque al final del día, para eso es que en verdad está Francisco Javier García ahí. Él está ahí como una especie de juez imparcial que tiene el estatus y la jerarquía para llamarle la atención a Danilo. Si en algún punto una maniobra de este último afecta el hecho de que el partido vuelva al poder. El partido o una alianza conveniente. Ese es el rol verdadero de Francisco Javier García, más que ser propiamente el director de campaña de Abel Martínez. Señores, así están las cosas. Abel tiene fuera un enemigo que lo conoce perfectamente, que es Julio. Bueno, enemigo político, adversario político más bien. Julio César Valentín. Pero dentro tiene una guerra fría con un estratega que, aunque luzca desgastado, en cualquier momento puede sorprender a todo el mundo con otra gran jugada. No podemos subestimar a Danilo Medina. Sería de estúpidos, sería de imbéciles. Así que, a pesar de que luzca ya un cohete al que no le quede, digamos, combustible, pólvora para seguir su rumbo y que esté en picada, pero mal haría Abel Martínez en confiarse que Danilo ya dio todo lo que iba a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!